Un grupo armado incineró un camión de la empresa Bavaria en el corregimiento de Medialuna, jurisdicción de San Diego, en un acto de violencia que ha generado preocupación en la región. Según informes de las autoridades, el hecho ocurrió cuando individuos armados interceptaron el vehículo y procedieron a incendiarlo. Afortunadamente, los ocupantes del camión resultaron ilesos. La policía y el Ejército Nacional fueron desplegados al área para controlar la situación y realizar investigaciones. Se desconoce el motivo detrás del ataque, pero se sospecha que puede estar relacionado con actividades de grupos ilegales en la zona. La comunidad de San Diego condena este acto de violencia y pide a las autoridades que tomen medidas para garantizar la seguridad en la región. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.